Y de manera pacífica transcurrió hoy la marcha y el concierto convocado como parte del Paro Nacional en Medellín. Más de 50 artistas se sumaron a la manifestación. De esta manera los artistas paisas y de otras ciudades cantaron y bailaron junto a cientos de personas que llegaron hasta el centro de Medellín marchando desde las 9 de la mañana como parte del movimiento Medellín Resiste Cantando. Tenemos que salir de la idea de que la protesta es como anarquía, que a nosotros nos enseñaron en nuestras regiones que no se protestaba, que nosotros tenemos que quedarnos callados porque cállate, porque cuidado. Aquí a la avenida San Juan a este concierto en el Paro Nacional del 22 de diciembre llegaron más de 50 artistas, muchos que ni siquiera estaban citados a siquiera van a presentarse. Vemos con mucha satisfacción como cada día crece más conciencia para estar en las calles. Quienes se manifestaron este domingo rechazaron especialmente la aprobación de la reforma tributaria. Nos da una muestra de que este gobierno cada vez quiere seguir atacando la clase baja y la clase pobre. Recordemos que el Paro Nacional comenzó el pasado 21 de noviembre. ¡Gracias!